un saludo muy especial entonces para todos los lectores de la revista vea que en estos momentos están conectados aquí en el zoom y bueno bienvenidos a esta charla sobre diferentes anécdotas de mi vida tengo unos recuerdos maravillosos fue hace mucho tiempo y me acuerdo que la pasamos muy bien tanto en las grabaciones como como en las diferentes cosas que hicimos sabes o sea éramos un grupo de amigos y como que comenzó a crearse como un círculo ahí muy interesante que fueron varios años el escamoso o sea eso duramos como dos años trabajando el escamoso más o menos eso fue una maravilla y el otro interesante era como diferentes actividades que salieron yo me acuerdo una época que estaba muy pegada a la novela en los eeuu entonces hicimos un grupo que éramos jairo camargo andrea guzmán sandra reyes estaba también en juancho arango y estaba yo los cinco y montamos una obra sí y con esa obra nos fuimos a presentar estuvimos en nueva york estuvimos en miami estuvimos en varias partes aquí también en colombia fue fue una 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 obra muy divertida que pues aprovechando que estábamos pues muy muy populares en esa época entonces montamos eso fue una 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 interesante y también montamos muchas cosas como guancho arango fuimos muchas veces a nueva york a presentarnos allá con primero fuimos con con el propio miguel varón y después sino otras cosas con álvaro bayona fue muy interesante mejor dicho yo con con la obra como estaba tan tan popular allá en eeuu no mantenemos mucho en miami y nueva york creo que le daría un poco más de color creo que estaba muy y como tenía tantas frustraciones en el amor el tipo siempre le iba mal en el amor por todas partes desde que era como muy gris de pronto lo hubiera hecho con un poco más de color como un poco más más alegre pues mira lo que pasa es que yo estoy viviendo aquí en cali no entonces pues entonces ya el contacto es diferente pero pues me vuelto a hablar digamos con álvaro bayona pues desde desde siempre éramos amigos entonces no había ningún distanciamiento con juancho arango pues igual de pronto con 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 las mujeres sí con con alina me hablé hace poco pero tenía mucho tiempo de no hablarme con ella con andreita guzmán pues sí hemos sido siempre también muy amigos pero pero hace tiempos que no nos vemos qué más con 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 marcela también con sandra hace mucho no hay con muchos que hace mucho tiempo no nos vemos con con miguel varón y por ejemplo yo estuve grabando por ahí en méxico y me alcancé a ver con él porque él está dirigiendo algunos capítulos de esa novela siempre tenía y las redes y siempre las tenía no así pues volviéndome como un influenciador o alguien con muchos seguidores ese tipo de cosas que a nivel de publicidad es como lo que está mandando la parada sino que la tenía yo organizaba mis propios shows sí pues con mi mujer con lorena tamirano tenemos como una empresa y llevábamos o traíamos obras acá salí y también nos arriesgamos de pronto otros lugares medellín por ejemplo entonces utilizaba esas redes como para hablar de de mis shows o de los toques de musicales que yo hacía y entonces ella pues lentamente comenzó a convencer que incursionaron más haciendo contenido no simplemente diciendo ahora vamos a presentar en tal parte sino contenido los dos porque ella es también actriz entonces dijo bueno vamos a hacer una serie de de sketch sobre todo para digamos hay redes como tiktok que funciona mucho en el sentido es que hice con humor y comenzamos y comenzó eso hoy le muy bien y muy bien y muy bien y y bueno dijimos bueno pongamos las pines y comencemos a generar contenido no algunas veces hay unos contenidos que que se utilizan donde hay un audio y tú haces casi una especie yo le digo de karaoke dramático no es haya un texto y uno encima de ese texto pues hace su 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 doblaje otras veces ya hemos comenzado a inventar cosas propias entonces bueno ahí vamos como como buscando esas líneas que comienzan a aparecer está lo virtual está estas redes sociales y las redes sociales pues inevitablemente se van a desarrollar cada vez más esos contenidos cada vez van a desarrollarse más van a yo imagino que sus competencias entre ellos van a comenzar a generar eso que se llama la monetización y eso va a traer más la gente y va a traer más público y tendrá pues un futuro de el trabajo bien interesante todas estas redes los comentarios son muy positivos son de sobre todo de mucha risa puros puros caritas y risas y risas y risas y risas y risas y risas y les divierte les divierte bastante o sea les ha funcionado pues con decir de que hay hay una de los vídeos que hicimos que tiene es el que más de visualizaciones tiene y llegó a 13 millones 700 mil wow es una barbaridad comenzamos hace poco con con el canal caracol una producción para netflix que se va a llamar las villamizar una serie bien interesante donde las protagonistas son mujeres son tres hermanas las villamizar que son espías en la época pues de de ese momento de libertadora es como las espías con el ejército realista sí y todo se desarrolla en la región de santander tengo un personaje muy interesante y se llama cuervo y bueno acabamos de arrancar estamos empezando esta nueva producción hemos sido una invitación a todos los lectores y a toda la gente que está conectada siempre con la revista vea a invitarlos a que sigan disfrutando con pedro del escamoso que después de tantos años revivió y vivió con el mismo éxito también que estén pendientes de esta próxima producción que va para para netflix que se va a llamar las villamizar y que estén pendientes de los próximos shows que vamos a montar en las diferentes redes sociales en instagram y en tiktok que van a ser una sesión bastante cómicos de compañía de mi esposa loretta miral y